también la Secretaría de Seguridad hasta el momento no se habla de un presunto una posible solicitud de recompensa algún secuestro que tenga que ver con la cuestión económica vamos a estar muy pendientes ante esta situación Lupita Gutiérrez mientras tanto la misma coordinadora estatal de trabajadores de la educación y ante esta serie de hechos bueno pues advierte un posible regreso al paro si no se cumplen con las minutas establecidas el pasado viernes